¿Qué es el primer decreto de emergencia? Cuando comenzó el decreto, las reservas internacionales estaban en 16.000 millones de dólares y ahorita están en 12.000 millones de dólares. Es decir, la situación se ha agravado. ¿Cuál es la tesis nuestra? La tesis nuestra es que para resolver los problemas de la economía no hace falta un decreto de emergencia económica, sino cambiar el modelo económico. Yo creo que eso es lo fundamental. Si no hay un cambio en el modelo económico, la situación, lejos de mejorarse, se va a seguir agravando. En consecuencia, nosotros vamos a esperar que se viste el decreto porque es un decreto nuevo. El decreto, este decreto que estuvo vigente desde enero hasta el mes de mayo, el primer día de mayo, porque ha sido decido el TCJ, no puede ser extendido. Porque la Constitución habla de que el decreto se emite por 60 días prorrogables una sola vez o 60 días adicionales. De manera tal, que tendría que haber un nuevo decreto con una nueva motivación, un nuevo articulado, y eso es lo que la Asamblea Nacional va a evaluar. Pero les adelanto lo siguiente. Es decir, cualquier decreto que le permite al gobierno, como ha venido haciendo ahorita, gastar en crédito adicional, el crédito adicional no es una autorización para gastar fuera del presupuesto, no va a ser aprobado por la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional nunca va a renunciar a sus opciones de contraloría sobre los créditos adicionales. Sobre lo que contempla en relación al orden público, es decir, un decreto de emergencia es válido que incluya ese tipo de restricciones. Bueno, los estados de excepción, que es lo que contempla el decreto de emergencia económica, jamás pueden significar violar los derechos humanos, el derecho a movilización y a la actividad política. Pero en cualquier caso, yo creo que es preferible esperar que se emita el decreto en caseta para dominar. Pero lo que sí se conoce es que el decreto viene con un articulado en el cual el gobierno no requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional para poder gastar en crédito adicional. Y eso jamás lo va a hacer la Asamblea Nacional, porque eso es como mutilarse de sus competencias, anularse la Asamblea Nacional a sí mismo, y eso jamás lo va a hacer la Asamblea. La Asamblea está para controlar el gasto público y para tener una vigilancia sobre los fondos que el gobierno va y está usando diariamente.